Venlo por, no ando por, confía en inmobiliaria Venlo por si vendes o alquilas tu propiedad en Barcelona Venlo por, no ando por Tu inmobiliaria de confianza en Barcelona Venlo por, venlo por Venlo por, no ando por La mejor forma de comprar o vender tu vivienda en Barcelona Venlo por, venlo por Casaciones, trámites inmobiliarios Ellos te guiarán con todo Con Venlo por la venta y alquiler Tranquilo sea, no lo dudes más Venlo por es tu solución Inmobiliaria en Barcelona Venlo por, venlo por la mejor opción para Muy buenas Si quieres continuar escuchando nuestra jingle brand Te dejo aquí arriba a la derecha El enlace para que puedas visualizarla O sea, para que puedas escuchar nuestra jingle brand Creada por Inteligencia Artificial Una de las que hemos creado Bueno, antes de nada Es obligado a rigor Para quien no me conozca, presentarme Soy Alejandro Pérez Realtor a nivel internacional Consultor del mercado residencial CRS Entre otras designaciones y homologaciones Sumando Mentor inmobiliario Y Coach empresarial Para impulsar cualquier tipo de empresa También tengo escrito un libro en Amazon El despertar inmobiliario El cual puedes obtener Escaneando el código QR Que tienes aquí en la parte central con tu móvil Y en la parte inferior también tiene la página web Hoy en este vídeo trataremos cómo valorar una vivienda con Habitaclia Con el portal inmobiliario Habitaclia Que realmente pertenece Ese portal inmobiliario también pertenece a Fotocasa Antes de nada Recordar que para poder valorar una vivienda correctamente Yo recomiendo que sea por referencia catastral Y para conseguir la referencia catastral de una dirección Tienes aquí arriba a la derecha Te acabo de poner Un vídeo Que explica desde cero Cómo conseguir la ficha catastral Ya sea por catastro O por dirección Una vez tengas la ficha catastral Pues ya podremos ir a valorar A cualquier valorador En este caso tratamos Habitaclia Que como ves la interfaz es similar a la de Fotocasa Le daremos a iniciar tasación Bueno, era de prever que fuera igual que Fotocasa Aunque cambia algo Un poco más arcaico los de esto Pero bueno Inicialmente Como veis es lo mismo Pero presentado de diferente manera Cuatro habitaciones Dos baños Garaje Zona jardinada Continuar Comprarlo Recordar que Aunque quiera Aunque sea un vendedor que quiere vender El comprador va a poder Impulsar comprarlo Nos sale un precio mínimo de 376 Y máximo de 402 Nos está indicando ya el precio máximo Por metro cuadrado Que se paga en la zona Aunque Vamos a hacerlo de nuevamente Por Los metros correctos Aprovechando Que en teoría Tendría que salir Pues prácticamente Igual que Fotocasa O tendría que salir igual Pero bueno Vamos a Pensar que fuera Que esta herramienta Va independiente Con el Con su propia base de datos De las viviendas publicadas En su propio portal Y que no agrupa Los dos portales Bueno Ya hemos puesto Los 120 metros reales Redondeando al alza Quiero comprarlo Obtener la valoración 286 de máximo Aquí en este caso Como Bueno El 286 Si que es un precio De Acertado No máximo Y mínimo 267 Vale No se si me he fijado antes Con Fotocasa Pero bueno Si que esta Este esta bastante acertado 286 de máximo 267 de mínimo Vale Con lo cual Ya hemos obtenido La valoración Con Habitaclia Es muy rústica Muy sencilla Pero bueno Una herramienta más Para saber valorar Gratis Una vivienda La cual Pues bueno Ya la tienes Y tiene Recordar que toda La dirección La tienes debajo del vídeo De como acceder A la herramienta Directamente de Fotocasa Digo de Fotocasa De Habitaclia Disculpa Bueno Una vez dicho esto Muchas gracias Por estar aquí Viendo este vídeo Espero que te haya gustado Dale un like Por favor Si te ha gustado Suscríbete Si aún no estás suscrito O suscrita a nuestro canal Y Recuerda que Cualquier duda inmobiliaria Estamos a vuestra disposición Para que realicen La pregunta en el vídeo Debajo de cada vídeo También puedes hacer Las preguntas que quieras Y las miraremos ¿De acuerdo? Pues nada Muchas gracias Por acompañarme Que tengas un feliz día Y hasta el próximo vídeo Si es tu deseo